Gracias a la virtualidad, tomaron posesión personeros y contralores estudiantiles del municipio de Valledupar, quienes fueron elegidos por votación antes que iniciara el aislamiento obligatorio preventivo ordenado por el gobierno nacional. Usando las herramientas tecnológicas, los estudiantes recibieron un reconocimiento que exalta la jornada democrática que se celebró desde las aulas de clases, luego que expusieran sus propuestas de campañas a los demás estudiantes. Este acto atípico contó con la participación del alcalde Melo Castro González, el secretario de Educación del municipio Iván Bolaños, el personero Silvio Cuello y la contralora municipal Meriterán. En el colegio Pablo VI, Sebastián Reyes del grado 11 tomó posesión como personero y Carelis Villa Alba del grado décimo asumió como contralora. En total 270 estudiantes hicieron parte de este proceso democrático. Segurando ante Dios y ante la patria obedecer la constitución y las leyes de la República de Colombia, honrar el cargo de personeros y contralores estudiantes y cumplir fielmente las obligaciones que el cargo les impone. Y así lo hicieras que Dios y la patria os premimos, sino que él y ella os preman. Felicitaciones a todos.